La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía reanudará este miércoles la vacunación con AstraZeneca tras la decisión adoptada en la tarde de este lunes por el Ministerio de Sanidad de retomar la administración de esta vacuna y llevar su autorización hasta los 65 años, concesión esta última que Andalucía solicitaba desde la llegada de la vacuna a España. Pero sí quiero trasladar algo que también hemos propuesto. Nosotros éramos partidarios que esta vacuna de AstraZeneca llegara hasta los 65 años. Nos parecía razonable que pudiéramos también vacunar a los menores de 65 años. Esa opción no ha sido tenida en cuenta y creo que podría haber sido positivo. En concreto Andalucía administrará las dosis de AstraZeneca que habían quedado almacenadas pendientes de inocular a las que se suman las 17.800 que llegarán esta semana, por lo que se ha procedido a retomar las citas de las personas a las que corresponderán sus dosis esta misma semana. En total Andalucía prevé recibir para emplear durante esta semana 99.450 dosis de Pfizer y las 17.800 nuevas dosis de AstraZeneca. Al final de la semana se recibirán 20.000 dosis de AstraZeneca y 56.800 dosis de Moderna que se administrarán la semana que viene.